Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el rosor empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te caquitas, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro, hoy, 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 se llamó el aloira, ven y va a danzar, futuro, hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, lanza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, lanza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas,